Bueno, esta canción la vamos a hacer con un hermano que es la leyenda aquí del reggae, el Juan Raúl, el Ceiba, el Monte Bong. Y bueno, esta canción se llama Y Vuelvete, que le llamamos La Ambulancia porque suena como una ambulancia del amor. Y él escribió una parte de la canción, entonces, sobres, sobres, aquí está el hermano, con todo el amor. Mono Verde en Ceiba Studio. ¡Wow! Mono Verde Mi sueño despierto en las noches por ti Mi sueño despierto en los días por ti Pues eres, tú eres, la que cura las heridas, de la soledad, la que cura las heridas, de la oscuridad, simulando el placer. Simulando el ayer Y vuélvete mi cielo Y vuélvete mi tiempo Y vuélvete mi sangre Y vuélvete mi mujer ¡Oh, burro! ¡Oh, burro! Y vuélvete mi amor Y vuélvete mi amor ¡Oh, burro! Y vuélvete mi amor Y vuélvete mi amor Y vuélvete mi amor Y sueño despierto en las noches por ti Y sueño despierto en las noches por ti ¡Rul! Y sueño despierto en las noches por ti No, la leyenda Bueno, esta canción que sigue se llama Mira Tu presencia me relata Y suspira con mi ser Se disuelven los sentidos Con el aire de tu voz Los colores de las sombras hay Discutiendo su razón ¡Oh, ay! ¡Mira, mira, mira el sol! Como te baña con su luz Mira, mira, mira el cielo Como te pinta con su azul Mira, mira, mira el mar Como se mueve con el ritmo Mira, mira, mira el reggae Como suena, suena, suena Yo bendigo al creador ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! El regalo de la vida ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, gracias te doy! Maravilla natural Maravilla natural ¡Oh, ay! Cierra las puertas del mar Cierra las puertas de la crueldad ¡Oh, ay! Pase en la tierra y en ti Pase en mi hogar y en los míos Pase en la tierra y en mí Pase en la tierra Mira, mira, mira el sol Como te baña con su luz Mira, mira, mira el cielo Cómo te pinta con su azul Mira, mira, mira el mar Cómo se mueve con el ritmo Mira, mira el mono verde Cómo suena, suena, suena Mira, mira, mira el sol Mira, mira, mira el cielo Mira, mira, mira el mar Mira, mira el mono verde Cómo suena, suena, suena ¡El Seiva! ¡Juda la cara a México! Gracias, Seiva, gracias por su buena vibra a Guadalajara Bueno, Verde Collective, hermanos, muchas gracias por todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.